Bajo el puente, herado del olvido, había quedado varado, triste mi corazón Lastimado de amores sin sentido, que no cantaba juntos ni un verso de canción Resoplando, dormido en el encierro, bajo los gritos de fierro, el puente de hormigón Y soñando con lo que no esperaba, con lo que no pasaba, con lo que no pasó Y ahora me deja, y ahora que dice, yo la vi fuerte, le dimanice Era la noche, justa inevitable, era tu bota, llamando mi atención Era la broma, la lámpara de luna, el humo dando vuelta, tu curva sin razón Era la noche, era tu presencia, era mi deseo y nuestra desolación Era el espejo, quebrándose tus ojos, y desde lejos, llegando tu canción Y ahora me deja, y ahora que dice, yo la vi fuerte, le dimanice Y ahora estoy, yo la 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 estoy, yo Y ahora está pelado, y ahora estoy pelado. Y ahora estoy pelado, y ahora estoy pelado. Y ahora estoy pelado, y ahora estoy pelado. Y ahora estoy pelado, y ahora estoy pelado, y ahora estoy pelado. Y muchas gracias.